Hola que tal como están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Mónica, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno los invito a suscribirse, gracias por dejar su comentario, gracias por dejar su like y a todos los que me están apoyando ya, que Dios me les continúe bendiciendo Pues estoy muy feliz amigos porque ya casi llegamos a los 300, ya casi somos 300 aquí en el canal y pues les agradezco verdad, porque por ustedes nosotros cumplimos nuestros sueños Así que muchísimas gracias a todos Bueno el día de hoy vengo con un video que me lo pidió una suscriptora ella me dijo que hiciera el video enseñándoles como doblar la ropa para mujer y el día de hoy lo voy a estar haciendo para que haya un mejor orden, para que haya más espacio y para que cuando busquemos la ropa verdad no se desordene tan fácilmente Así que amigos sin más que decir vamos a comenzar Bueno amigos aquí tenemos ya una blusa y cuando la blusa es recta de aquí y es pequeña se va a doblar así, siempre se va a doblar a la altura de la costura de las mangas entonces luego se va a voltear se va a voltear y vamos a doblar para acá y luego para acá luego doblamos aquí un poco nada más y doblamos hasta abajo de ahí en esto vamos a meter toda la blusa y de esta forma no se desordenan tan fácilmente así que aquí tenemos la primera y vamos con la siguiente prenda bueno aquí tenemos ya la siguiente prenda es una falda y la falda se dobla así miren la va a doblar a la mitad luego va a doblar esta parte de la cintura para acá abajito y aquí va a doblar así luego esto esto de aquí lo va a meter aquí adentro de la cintura pero en la primera entradita y ahí usted lo va a acomodar ya acomodadito así queda así que aquí tenemos una falda y vamos con la siguiente prenda bueno vamos con una camisa manga larga y es igual que la otra se dobla así luego se le da vuelta y se dobla a la mitad y se le acomoda la manga y se dobla para acá un poco aquí y ahí hasta abajo y aquí le buscamos la la entradita miren la primera y lo vamos a meter así ahí usted le da forma para que le quede más más cuadradito miren ya tenemos la siguiente bueno y bueno ahora vamos a doblar una camisa más grande y como ven esto el ruedo de abajo lo tiene diferente entonces estas se van a doblar diferente de esta manera vamos a doblar igual aquí miren pero al voltearlo aquí vamos a doblar otra vez así luego volteamos otra vez hacia adelante y vamos a ir doblando para acá acomodamos la manga luego vamos a doblar para acá igual acomodamos la manga aquí si ya es igual dobla poquito y dobla para abajo y ahí solo le va a quedar una entradita miren y eso lo vamos a dar vuelta pueden ver aquí tenemos ya la camisa doblada se dobló de una manera diferente y queda más hechito el doblez pero esto solamente se le aplica a las que son más largas y así que ya la tenemos aquí y vamos con la siguiente prenda bueno amigos aquí tenemos la siguiente prenda y es un vestido esta se va a doblar igual que la que acabamos de doblar miren recuerden siempre el primer dobleje es para enfrente para enfrente de la de cada prenda verdad entonces vamos a doblar a la mitad recuerden que este es más grande pero si también se puede doblar entonces a la altura de las mangas luego vamos a voltear como este se pasa aquí se le pasa el ruedo de abajo lo vamos a acomodar que quede al mismo nivel luego como ya lo tenemos así ya lo volteamos hoy si vamos a doblar para acá y luego volteamos nuevamente y empezamos a doblar aquí aquí recuerden que las mangas siempre se le acomodan para que quede bien y pues no se le va a maltratar la ropa ni se le va a bajar tanto entonces volvemos a hacer lo mismo de este otro lado y luego acomodamos aquí y aquí como quedó el mismo nivel solamente vamos a doblar una vez entonces aquí tiene la entrada eso vamos a darle vuelta nada más y aquí tenemos ya doblado miren y de esta forma la ropa le dura no se le desordena tan fácilmente y este es un vestido así que vamos con lo siguiente bueno aquí tenemos este tipo de blusa es diferente a las otras porque estas son de algodón y esta pues la tela es diferente verdad pero esta como el el ruedo de abajo es así de esta manera así como lo está viendo usted lo vamos a doblar igual que doblamos la más larga porque esta es un poquito más larga entonces vamos a doblar aquí miren aquí igual así verdad así se doblan siempre pero cuando ya uno le da vuelta ya viene la diferencia entonces aquí tenemos ya y lo vamos a doblar para acá aquí se le da el diferente doblez verdad porque primero solo lo doblamos así pero como esta es más larguita y la tela es diferente y el ruedo de abajo es diferente pues aquí le vamos a dar otro doblez y lo vamos a voltear luego de que lo volteamos ahora sí vamos a doblar verdad aunque estas se pueden tener en ganchito pero en caso de que usted la quiera doblar pues yo le estoy enseñando para que lo haga entonces aquí vamos a doblar así para que nos quede bien a nivel tenemos que irle calculando el doblez ahora vamos a doblar para acá y vamos a meter la blusa como todas y miren nos queda así ve y esto también se puede guardar como como estas otras así que si nos quedó y vamos con la siguiente prenda bueno pues vamos a doblar un pantalón el pantalón se puede doblar de dos formas vamos a hacer la primera forma verdad siempre se va a doblar a la mitad entonces voy a hacer la forma más fácil que solamente se va a doblar aquí ah recuerde que si le sale esto pues usted se lo puede doblar así y entonces vamos enrollando el pantalón y nada más lo metemos aquí ahí usted lo va a acomodar y ya vamos a ir doblando doblando hacia abajo hasta llegar abajo entonces si vamos a seguir así y ya que lo tenemos así vamos a meterlo aquí no se preocupe que no se estira el pantalón y queda bien queda bien y no pues no se daña aquí usted lo puede acomodar como quiera ve así es verdad la otra forma y así es como queda pero si usted quiere hacerlo como el primer doblez que le enseñé pues así lo puede hacer pero así también queda bien bueno entonces vamos a doblar una licra verdad estas son igual que el pantalón como la puede doblar que le quede así o de la primera forma miren solo vamos a doblar aquí y luego vamos doblando ya cuando lleguemos aquí eso se va a meter aquí adentro aquí usted lo tiene que acomodar bien y pues así es como queda bueno amigos hasta aquí va a llegar el video muchísimas gracias verdad por todo el apoyo que me están dando espero que les sirva mucho esta forma de doblar ropa esto nos ayuda a que haya más espacio literalmente si hay más espacio y la ropa permanece ordenada por más tiempo porque es muy diferente a doblarla como se dobla comúnmente pero cuando uno va a buscar la ropa se desordena todo verdad entonces espero que lo hagan espero que les sirva de mucho y pues no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video puedan verlo y no olviden también compartir el video con sus amigos y familiares así que nos vemos en la próxima